Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el uso adecuado de los pantalones puede parecer algo que todos conocemos. Algo que dominamos sin dificultad, incluso con los ojos cerrados. Sin embargo, hay errores que podrían hacernos lucir como alguien que no tiene idea de cómo vestirse. En el mundo de la moda, la elección y el uso correcto de los pantalones es fundamental para crear looks impactantes y transmitir tu estilo personal. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, muchos cometen errores que pueden restarle elegancia a su atuendo. Pero no te preocupes. Estás a punto de descubrir algunos hacks y consejos infalibles que te ayudarán a utilizar tus pantalones de manera impecable. Desde el ajuste perfecto hasta los detalles que marcan la diferencia, te guiaremos en el camino hacia la perfección estilística en el uso de los pantalones. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. El ajuste perfecto. Cuando se trata de usar y combinar pantalones, el ajuste y las medidas son fundamentales. Asegúrate de elegir la talla correcta, aquella que te haga sentir más cómodo y se adapte mejor a la forma de tu cuerpo. Presta atención a la cintura, las caderas, los muslos y la longitud de las piernas para asegurarte de que los pantalones se ajusten de manera correcta. La clave está en lucirlos con total confianza, comodidad y estilo. Recuerda que tu comodidad siempre será el ingrediente principal para lucir a la moda con cualquier prenda. Así que elige el ajuste adecuado y deslumbra con tu confianza y estilo. La longitud de los pantalones es un aspecto clave a considerar al pensar en un estilo o outfit. Un pantalón demasiado largo puede darte un aspecto desaliñado y además dificultar tu capacidad de caminar con comodidad. Por otro lado, unos pantalones demasiado cortos pueden darte un aspecto infantil o desencajado. Para los pantalones largos, asegúrate de que lleguen hasta el inicio del talón o ligeramente por encima de él, cuando uses zapatos planos. Si optas por zapatos o botas con tacón, los pantalones deben cubrir la parte superior del tacón sin arrastrarse por el suelo. En el caso de los pantalones cortos, evita que sean excesivamente cortos y que se suban demasiado al sentarte o moverte. El equilibrio perfecto en la longitud de tus pantalones marcará la diferencia entre un look impecable y uno descuidado. 3. El tipo de cinturón No subestimes el poder de un cinturón bien elegido para complementar tus pantalones. Un cinturón delgado y discreto es ideal para conjuntos casuales, mientras que uno más ancho y llamativo puede añadir estilo a pantalones formales. Además, es importante que el color del cinturón combine armoniosamente con tus zapatos u otros accesorios que estés utilizando. Recuerda que un cinturón bien utilizado puede marcar la diferencia y agregar un toque de personalidad a tu conjunto. No olvides prestar atención a este pequeño detalle. 4. El estilo de los pantalones No subestimes el poder del estilo al elegir tus pantalones, pues este puede marcar la diferencia en tu apariencia. Considera el estilo de los pantalones de acuerdo a la ocasión y tu tipo de cuerpo. Los pantalones rectos o de corte clásico son una opción segura y versátil que se adapta a diferentes estilos, calzados y combinaciones. Los pantalones acampanados pueden agregar un toque retro y son ideales para un look bohemio. Sin embargo, dominar la combinación adecuada es todo un desafío que pocos logran superar. Por otro lado, los pantalones ajustados son más modernos y favorecen a personas altas o con piernas delganas. 5. Combina con la parte superior Encontrar el equilibrio entre la parte inferior y la parte superior de tu outfit es fundamental para lograr un look impecable. Debes considerarlo como prioridad al vestirte. Elige cuidadosamente la prenda superior que mejor se combine con tus pantalones. Si optas por pantalones de cintura alta, puedes lucir camisas ajustadas o metidas dentro de los pantalones para resaltar tu silueta. En cambio, si llevas pantalones más sueltos, como los de estilo holgado o de pierna ancha, puedes crear un estilo perfecto al combinarlos con una playera corta o una camiseta ajustada. La clave está en lograr una armonía entre ambas partes, resaltando tus puntos fuertes y creando un conjunto equilibrado y estilizado. Amigo estilócrata, recuerda que estos son solo consejos generales y lo más importante es que te sientas cómodo y confiado con tus pantalones. Experimenta con diferentes estilos y encuentra aquellos que te hagan sentir y lucir mejor. Diviértete vistiendo tus pantalones. Deja nuestra opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.